Se preparan los cozumeleños para honrar a sus seres queridos este 2 de noviembre, Día de Muertos. La tradición de acudir a los cementerios de la isla para realizar labores de limpieza y mejoramiento de tumbas es algo que año con año se ve en la isla y este 2013 no fue la excepción, puesto que en los dos panteones municipales se vio bastante movimiento de personas que estuvieron arreglando las moradas de sus familiares y recordarlos con cariño en estas fechas tan importantes. Año con año venimos aquí a traerle flores a nuestra madrecita que está aquí descansando y pues es un compromiso el Día de las Madres, el Día de los Muertos, estamos aquí con ella. Realmente pues es una costumbre ya que se nos hizo aquí en Cozumel, mi madre es del estado de Tabasco y ya tiene 13 años que está descansando aquí en este panteón. Normalmente lo que hacemos es comprar el mubipollo, ahí con la familia convivir un rato, pero siempre estamos pendientes de esta fecha, esta fecha para nosotros puede ser una fecha memorable. Aquí vemos que es una cosa muy bonita porque ponen sus altares, la gente lo disfruta y convive con sus seres queridos. Así es, sí, se acostumbramos siempre a participar en la Sagrada Misa que es lo que más valor tiene para nuestros seres queridos y por todas las benditas almas del Santo Purgatorio, sobre todo asistir aquí en las misas que el día 2 se vienen a oficiar los sacerdotes y ganar también pues indulgencias plenarias para ellos. Sí, venimos cada semana, nada más que esta vez pues la pintura pues es la que nos está ocupando más tiempo, pero sí cada semana venimos y tratamos de mantener limpio el lugar. ¿En su casa o en su familia cómo vive en este día de muerte? Pues mira, con mucha tranquilidad, no es en la casa por ejemplo a mi mamá cuando estaba viva, no le gustaba poner el altar, nada más algo sencillo y pues esa es la tradición que tenemos nosotros y la que seguimos. ¿Así es de la misa para...? Sí, mañana de hecho vamos a venir a misa y por eso estamos arreglando el lugar. Antiguamente esto los enterraban en la tierra y la lápida la pegaban. Ahorita les voy a mostrar la lápida de mi abuelo que ahí están hechos de mármol. A ver, aquí está, aquí está, mis abuelos. Estaban allá, no, acá yo no sé qué, porque hay que poner en orden las cosas. Este es de mi abuelo, este es de mi abuelo, este es de mi abuelo, este es de yo, ahí estaban pegados y la tumba estaba acá abajo. A la cabecera estaba la persona que había fallecido. Entonces yo ahora transnurrí el tiempo. Esto lo teoriqué que era en época de Leonel Villanueva y lo hice como usted está viendo. Lo vengo a retocar, lo voy a pintar, está cubierto, está protegido. Y ahí se han enterrado el último don Gaspar. Ahí es la abuela que me ha prestado la muchacha de llevarla para su esposo. Y ahí como usted está preparado y están los amientas para los niños, cuando los dan los huesitos. Y esto antes y nuevamente, como hasta ahora, la devoción existe. Mira ahí está por el pepegato. Somos devotos de estas costumbres que nos dan nuestros abuelos y nuestros padres. Y se le venimos. Para este sábado 2 de noviembre, en los panteones municipales, se espera una afluencia de más de 5.000 personas para las misas que se oficiarán de manera simultánea a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde en los dos cementerios. Por lo que todo está listo para recibir a quienes acudirán a convivir con quienes se han adelantado en el viaje sin regreso, como muchos consideran el proceso de la muerte de un ser querido. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.